El presidente de la Sociedad Española de Virología, Albert Bosch, ha asegurado que en el futuro los laboratorios encargados de crear las vacunas del COVID produzcan una sola dosis que sirva también para combatir las tres o cuatro cepas que más circulen, como ocurre en la gripe, que cada año cambia sus componentes en función de las variantes del momento. Por lo tanto, se protege mejor frente a las ómicrons, pero van a aparecer más ómicrons que se van a escapar. Es lo normal. Si esto va a representar un aumento de virulencia, pues no tiene por qué. No es lo esperable. Es que no sea así. Pero repito, los virus siempre, y el SARS no ha sido una excepción, siempre nos cogen a contrapié muchas veces. Pero yo creo que lo que viene es esto. En gripe hacemos una especie de quiniela, y lo digo frívolamente, aunque no es así, porque está basado en muchísimos datos detrás de lo que ha circulado, de lo que circula en animales como cerdos, en aves, en extremo diente, en fin. O sea, con todo esto se llega a una conclusión. Lo más probable es que este año las cepas que den juego en la gripe pueden ser esta, esta, en fin. Y así, pues, con cuatro cepas se crea la vacuna en la gripe. Bosk ha explicado que es correcto emplear el término de gripalización cuando se habla del actual virus del COVID, al tiempo que se ha mostrado preocupado por la coexistencia entre el COVID y la gripe durante este invierno, puesto que la gripe que viene va a ser relativamente seria. El indicio es que la gripe que viene va a ser una gripe, que ya está asomando, va a ser una gripe relativamente seria. Bueno, seria. O sea, que tiene pinta de que puede ser una gripe fuerte, ¿no? Claro, la coexistencia entre SARS, entre el coronavirus del SARS y el virus de la gripe en un mismo momento, pues, preocupa. De ahí que sea importante que los colectivos vulnerables no solo estén vacunados de coronavirus, sino que también estén vacunados para la gripe. Bosk ha asegurado que las variantes seguirán apareciendo, pero nunca ha habido una cobertura vacunal como esta. También ha explicado que, de momento, no se sabe si habrá brotes localizados o si será más de lo mismo, al tiempo que ha resaltado que están subiendo los niveles de COVID en aguas residuales, por lo que es probable que haya un aumento de contagios, pero no quiere decir que sean de mayor gravedad. Es pendiente que haya habido una incidencia tan elevada en nuestro país, por ejemplo, comparativamente, somos los países donde ha habido más casos, pero yo creo que es una cosa más fácilmente controlable y eso fácilmente, ponen las comillas que sea, porque nunca no hay nada fácil, pero sí que lo veo menos complicado.